Música Muy, muy, muy bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y bienvenidos a la oscuridad suprema Ojo porque estamos aquí En el mapa más oscuro Que no se muere Pero, pero, pero Pero que le, uh chavales, le metió tres escopetazos Chicos, estamos aquí en el modo de juego del asesino Pero, estamos en el mapa Más oscuro de todos, o sea Este Hijo de su madre, a tu maposaco, vale, vale, vale Chicos, este mapa es Súper oscuro, esto es porque es la entrada, pero mira Entráis aquí y no se ve nada ¿Cómo se encendía la luz? No me acuerdo Cómo se encendía la luz A la hora Chicos, no se ve nada Tengo que ir con la luz encendida, es que no puedo ir de otra manera Vale, vale, vale Uf, estamos en los laboratorios humanes Estoy muy nervioso porque Sé que ellos saben dónde estoy ¡Oh! ¡Mierda! No entran las balas ¿Y si puedo entrar por la puerta? No, hay que buscar otra entrada Vale, chicos Tenemos un tío dentro Está aquí, está aquí a la izquierda Está aquí a la izquierda, tío Hola Están por aquí, chicos Están por aquí Ay, Dios Me van a pegar un... Ay, Dios mío Yo con estas cosas no puedo, de verdad Yo con estas cosas no puedo Vale, vale, vale Tranquilos, chicos, tranquilos Está todo controlado Quedan... Hijo de su madre Hijo de su... ¡No! Venga ya, tío Me ha matado sin verme Si no veía nada, tío Chaval, o sea, chicos En este... En esta partida El asesino no puede ganar Es imposible ¿Por qué? Porque el asesino tiene que ir todo el tiempo Con la... Con la linterna encendida Y, claro, los asesinos Le pueden ver muy fácilmente ¡Puff! Chaval, cómo mola este mapa, eh O sea, totalmente oscuro Deberían de meter más de estos En plan... Totalmente oscuros, tío Pues mola, eh Mola bastante, chicos Vamos a jugar ahora en el equipo de... De las víctimas A ver si conseguimos liársela Al asesino Yo voy a poner a buscarlo, eh Porque, claro O sea, no hace falta Que nosotros encendamos la linterna Él tiene que llevar la linterna Todo el tiempo encendida Porque él es el que tiene que ver, básicamente En fin Que empiece la fiesta, chicos O sea, el laboratorio ¡Ume mira! ¡Bum! ¡Dios! No se ve nada ¿Este es asesino? No, no Tío Vale, no, no, no Tío, no me alumbres Tío, apaga la linterna Tío, es tonto Este tío es tonto Tío, esta gente es tonta Esta gente es tonta Esta gente tiene que tener un problema O algo en la cabeza Tío, ¿pero qué hacéis? Tío, apaga la linterna Ay, Dios mío Vale, bueno De momento no me vibra el mando Yo... Mientras... Ya sabéis que, bueno Te tiene que vibrar el mando Vale, ya ha matado a uno Ah, no Lo hemos matado nosotros, ¿no? Ah, vale Lo he dicho, chicos Aquí el asesino no dura Ni el telediario, tío Aquí el asesino Ha tomado por saco en nada En fin, pues nada Vamos a ver si... No sé Es que si ganamos esta siguiente rota Ya partía ganada, tío Y de verdad, chicos Aquí el asesino No hace una mierda Diciéndolo, claro Lo guay es eso, tío Que cuando está cerca Pues te vibra el mando Eso es lo chulo de este modo de juego, tío Cuando viene cerquita Al asesino Pues el mando te empieza a vibrar Entonces en realidad Sí que podemos ir con la luz encendida En cuanto nos empiece a... A vibrar Pues entonces Apagamos la luz En fin, chicos Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá Buscar al asesino Voy a intentar buscarle de verdad, tío A ver Es que el mapa es muy grande Voy a colarme por aquí Me encanta como comanda el tío con la luz En plan... Como si fuera yo que sé, tío Un bailador de ballet Vale, ojo Por aquí no se puede Supongo que será por aquí Efectivamente De momento no me vibra nada Vale, el tío acaba de matar a un tío Genial Uy, creía que me estaba vibrando el mando, tío Vale, avanzamos Tío, no sé si me está vibrando No, porque es que me tiemblan las manos Hola Aquí ni nadie, aquí ni nadie Tiene que ser por aquí Tiene que estar aquí ¡Está aquí, está aquí! Me ha vibrado todo el mando, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vale, vale, acaba de matar a otro Está aquí, en esta puerta Estoy escuchando los tiros por aquí Abrir, abrir la puerta, amigos Está ahí detrás, está ahí detrás, seguro Sí, sí, me vibra, me vibra Le van a rever Está aquí, está aquí Vale, vale Me voy a meter aquí Ahí está Me cuelo aquí Me quedo aquí, me quedo aquí Y ahora en cuanto entre Reventamos, chicos ¡No alumbres! Ahí viene Ahí viene Es ese, es ese ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Todo la búscala! Lo tengo que matar Ahí está Lo maté Lo maté Lo maté Madre mía, niño Qué bien lo he hecho, eh Lo he hecho genial, chicos No puedo decir que no O sea, ahí he sido un asesino En toda regla O sea, madre mía Cómo me quedo ahí detrás de la pared Esperando a que el tío viniera Madre mía Me voy a poner a chico ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Al zombi este? Madre mía, por favor En fin Muy cortita la partida Vamos a jugar otra Obviamente Simplemente a dos ronditas Un poquito más corta Y bueno La primera ronda nos toca Nuestro ser el asesino Así que a ver si podemos Resistir un poquito más Así que venga Vamos a darle caña Y a ver qué pasa A desearme suerte Porque la vamos a necesitar Dios Que empiece La fiesta, chicos Vamos a darle caña A ver si Hay uno aquí Hay uno aquí detrás, ¿eh? Uf Vale Voy a ir con la linterna Encendía Están aquí Están aquí O sea He visto una luz Ay, Dios mío ¿Hola? Vale, chicos A ver Tengo una aquí, tío Le he visto la luz Tío Ah, ¿dónde están? Me cago en todo lo que se me diga, macho Vale Pues de momento parece que estoy solo aquí Es que es raro porque Somos un porrón de gente Y estar solo aquí Y no sé No lo veo muy factible ¿Hola? Tío, de verdad Que ni nadie, tío Vale, no Con cuidadito y con sutileza Vamos Avanzamos un poco por aquí Rápido Tienen que estar detrás de esta puerta, chicos No puede estar tanto tiempo Sin que aparezca nadie Me voy a meter en plan rápido corriendo Porque si hay alguno detrás de la pared Tío, son siete personas ¿Cómo no puedo? Hijo de tu madre Vamos 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 Pero ¿cómo no pueden? Flipo, tío Yo flipo, tío De verdad que flipo O sea, flipo Le meto tres escopetazos en la boca Y el tío como si nada Pero ¿qué cojones? O sea Tío, yo creo que Rockstar aquí se ha equivocado O sea, deberían de poner que murieran de un tiro a todo el mundo O sea, que si rozas a alguien muerto Porque es que si no, tío Es súper difícil En fin Primera ronda perdida Como es obvio O sea, de verdad Quien gana aquí una partida siendo el asesino Contra siete personas Es el mejor del mundo Porque es imposible Es imposible totalmente, chicos Ganar aquí siendo el asesino En fin Vamos a jugar nosotros en el equipo de las víctimas Y a ver si conseguimos matar al asesino, chicos Me voy a poner a buscarlo como un loco, eh O sea, voy a ir a por él A saco, Paco De verdad Porque aquí tenemos la de ganar Aquí la víctima tiene la de ganar totalmente ¿Por qué? Porque cogemos la luz Nos ponemos a buscarlo con la luz Y hasta que no nos tiembla el mando No le apagamos la luz En cuanto nos tiembla el mando Apagamos la luz Esperamos a que el tío aparezca Y le reventamos la vida Así de simple Vamos Vale, de momento no me tiembla nada Vale, avanzamos rápido Acaba de matar El tío a uno de los nuestros Vamos, vamos, vamos ¿Está por aquí? Tiene que estar por aquí Vale, 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 vale De momento no tiembla nada Por aquí a la izquierda, chicos No hay otra opción Vale, vale, atento, eh Me tiembla, me tiembla, me tiembla, me tiembla Me tiembla, me tiembla Va a entrar por ahí, va a entrar por ahí Va a entrar, va a entrar, eh Va a entrar por la puerta esta Ahí va, me voy a poner Mierda, mierda No, pues ha dejado de temblar, eh Me quiero poner Estoy aquí justamente en la pared Para que en cuanto entre reventemos Pero me ha dejado de temblar Ah, pues seguimos avanzando Venga, va El tío habrá ido por el otro lado, digo yo Si no tiembla, no hay peligro, chicos De verdad, ay, Dios mío, de verdad Que lo paso muy mal ¡Ah! Me tiembla, me tiembla, me tiembla, me tiembla Jope, jope, me está temblando mucho No sé por dónde va a aparecer Pero va a aparecer Va a aparecer, va a aparecer Lo tengo encima, lo tengo encima ¡Me ha entrado por la puerta! ¡Me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado! Vale, no ha entrado Pero porque la puerta esta no se puede entrar ¿Os acordáis de esta puerta al principio Cuando jugamos que no se podía? Efectivamente, esta puerta no se puede abrir Estaba aquí detrás de la puerta, chicos Si se llegue a poder abrir Y me hubiera matado Está ahí Es él Venga ya, tío ¡Venga ya! Pero si ni lo he visto, tío ¿Qué cojones? Tío, este tío es el dios de... De... De el juego este Ha matado ya a cuatro, eh Un juego que se la hace Quedan tres, quedan tres Vale, chicos, quedan tres ¡Uf! No creo que se la haga, tío ¿Cómo me ha visto? Esa es la gran pregunta Creo que me ha visto porque encendió la luz ¿No? Encendió la luz un momentillo Y me ha visto de refilón En fin, bueno Vamos a ver si... Si conseguimos ganar la ronda Yo creo que sí Que la ganaremos O sea, está clarísimo Vale, creo que el asesino está justamente ahí, ¿no? Ahí dentro lo he visto Sí, sí, sí Viene por ahí, viene por ahí Te van a ver, amigos Te van a ver Ah, no, no es el asesino ese Vale, vale, vale ¿Y dónde está el asesino? Vamos a mirar la cámara del asesino Vale, chicos Faltan, creo que segundos, ¿no? Para que le den la... Vale, sí 17 segundos para que le den las armas a mis 3 compañeros Y 3 contra 1 les reventarán Supongo, digo yo Vale, 11 segunditos Chan, 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 chan 7, amigo mío Te van a reventar el culito 3 segunditos 2, 1 Y ha tomado por saco Que empiece la fiesta, chicos Nuestros compañeros tienen armas Y le van a reventar la vida a este tío O sea, le van a reventar Está clarísimo, chicos Como perdamos No juego más a GTA Online Nunca jamás en la vida Sería demasiado lamentable Ahí dentro hay uno, ¿eh? Ahí dentro está el Fabián Ahí está, lo tiene Era obvio, era obvio Estaba ahí dentro, tío En fin, chicos, pues nada Finalmente hemos conseguido ganar Ahí está Y tenéis el mapa este Creo que este era el último mapa Que me faltaba por enseñar No, no, me falta otro, creo Sí, si me falta otro para enseñar Ya lo enseñaré próximamente Así nada, pues like, favorito Suscribiros acá si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós